Y creían que no lo íbamos a lograr, no sé por qué hice esto antes, pero hemos llegado a España. Tierra del flamenco, del jamón, del Real Madrid, del Barcelona. Qué bonito estar acá, me emociona muchísimo porque es como primera vez de estar aquí. Esta introducción no sé por qué no la hice antes, pero ahorita me siento mucho más acoplado, más estabilizado, más emocionado de estar aquí. Estamos cumpliendo un sueño, muchachos. Muchos dirán que es suerte, muchos dirán que YouTube ya está pagando. Pues no, no, mi champ. YouTube ni siquiera me está pagando. Así que para las personas que no querían que lo íbamos a lograr, les digo ja y ja. Arriesgamos todo nuestro futuro para venir acá. Algo loco, pero yo creo que si lo hacemos así, algún día hemos de ganar. Y a pesar de que nos vaya mal, arriesgamos todo y dejamos la camiseta en la concha. Raimito, ¿dónde estás? Es el primer país de Raimito. Y vinimos a la puerta de Alcalá, dejando el nombre de Latinoamérica en Aldo. Y como así Colón llegó a América a conquistar sus tierras, pues aquí ha venido a España su champ a conquistar sus corazones. Un poco cursi, un poco agrio, pero nosotros no vinimos a hacer daño. Y así como Colón, yo no vine solo. Vine con mis soldados. Mis soldados latinos. Aquí hay un montón de contenido para hacer. Y qué mejor que un ecuatoriano, qué mejor que un latino, para que lo haga. Aunque ya mismo Merakio iba a hacer algo aquí. Pero bueno, así que Merakio, si estás viendo esto, espero hacer al menos un video contigo acá. Y en esta ocasión, como ustedes ya pueden ver en el título, vamos a hacer una comparación. De mis soldados latinos con los soldados españoles. Aunque suena un poco raro, pero es una comparación bien bacán. Sin duda, algo muy interesante. El semáforo peatonal inclusivo. Bien. Sinceramente, hay muchísimas cosas que decir de España. Pero ya vamos a crear contenido exclusivamente de España. Ya va a haber tiempo para que ustedes conozcan los lugares de España. La comida de España. Un champion en España. Muchas cosas. Muchas cosas. Pero por ahora tenemos videos de latinos planeados. Pues van a tener que esperar un ratito. Pero el contenido que se viene, quizás alguien lo haya hecho. No he visto. Pero yo lo voy a hacer de todas formas. Si ya vinimos a España y arriesgamos todo nuestro futuro para hacer un buen contenido. Pues entonces nos arriesgaremos como todos unos champions. No puedo ocultar la emoción. Generalmente siempre soy así de hiperactivo. Pero en esta ocasión creo que estoy un poco más. Aquí, admitámoslo, hace calor. Y hace un calor, como dirían acá, que te cagas. Y como no puedo sacar a mis soldados porque se me calientan. Y esos soldados de Latinoamérica no solamente me he traído del Ecuador. Así que estos podemos denominar mis soldados que vinieron a conquistar esos corazones. Para ver qué bebida refresca más. ¿Cuál es más rica? Épale, épale, épale. Obviamente se calentó un poquito, pero los hemos puesto a refrigerar. Como para que no me digan. ¡Estás tomando caliente! No. Directamente desde Ecuador. ¡La Pilsener! Directamente desde nuestro hermano Perú. ¡Inca Kola! Sin duda no nos podemos olvidar de nuestros hermanos mexicanos. ¡Viva México cabrón! Esa palabra no creo que está permitida. Obviamente parche no nos podemos olvidar de Colombia. Y ya pues, con nuestra colombiana. Y nuestra buena frescolita de Venezuela. Así que ya tenemos nuestras cinco. Nuestra representante de Ecuador, Perú, México, Colombia y Venezuela. Países que fuimos conquistados por españoles. Pero bueno, eso no viene al caso. Simplemente ahorita vamos a conquistar con sabor los corazones de España. ¡Joder! Y ahora sí, los buenos contrincantes. Primero sacando la cerveza. Esta me dijeron que era de Madrid. No sé si está en toda España. Pero la buena Mau. Tinto de verano. Tinto de verano Don... Don Simón sabor a limón. Buena rima. Casera. Esta me dijeron que era como más un complemento. Es gaseosa con edulcorante. Cero azúcar. Vamos a ir. No es creo que directamente española. Esta no la he visto en Ecuador. Fanta de limón. Y la última. Que no estaba en la maleta. Que me tocó comprarla. Vichy catalán. Una... Es como agua con gas. Y algo que quiero decir. Obviamente el agua es el mejor hidratante. En esta ola de calor no recomiendan que tú tomes estas bebidas. Por eso nosotros lo hacemos en casa. Como para que sea el mejor acompañante de tus comidas. Esto no es auspiciado. Ninguna de estas marcas me auspició. Pero si una marquita quiere auspiciar después un próximo viaje. Podemos estar hablando. Empecemos con las cervezas. Esa bebida tan rica, aclamada y tomada por muchos ecuatorianos. Y los españoles muchachos son otro nivel. Otro nivel tomando cerveza. Empecemos con nuestro buen ecuador. La pilsener. Salud. Vale, yo ya sé el sabor de la pilsener. Ese sonidito la verdad que me... Me provoca... Alegría. En los grados de alcohol esta tiene 5.5 y esta tiene 4. Esta si ha sido más fuerte. Vamos con nuestra inca cola. Uy no. Vamos con jarritos. Jarritos me dijeron que creo que le ponían a la michelada. La verdad no sé si se tome directamente así. Pero que truchas. Ahorita México, todo México me debe apoyar. Primera vez que pruebo jarritos. Está buena. Creo que esta podría competir con esta. Podría ser. Mi buena colombiana. Colombianos del mundo. Esto va por ustedes. Uf, este sabor no había probado. Pero colombiana está buena. ¿Para qué? Y ahora sí. Frescolita. Esta para ser sinceros tampoco la he probado. A pesar de que creo que sí hay en Ecuador. Y ahora sí. Los de españoles. Tinto de verano. Creo que es por primera vez también la sensación. Pero sabe a vinito espumoso. Pero no es como cualquier vino. Le siento como que el mejor acompañante de un choripán. Ahora. Sabe a agua con gas. Pero un poquito dulce. Nuestra buena falta de limón. Que yo ya la probé en el avión. Pero creo que se combinaba con cerveza. No sé. Pero esta sí me supo raro. A ver, jarritos. No. En cuestión de limón. Me quedo con jarritos. Esta tiene más poder al limón. Pero esta es como que más refrescante. Creo yo. Y por último la más grande. La bici catalana. Esta sí es de agua con gas. Salud. Esta sí me trasladó al mar. Y obviamente hemos traído un vaso para comprobar si la cerveza de España con la fanta de limón se combina bien. Ya será. Vale, 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 vale. Con respecto a cerveza. Yo creo que es un poquito difícil de terminar. Primero porque esta tiene más grados de alcohol. Pero sinceramente yo le siento igual. Así que mi buena Pilsener. Te me diste con un grande. Con la Mau. Yo no voy a elegir. Pero lo que sí voy a decir es que Pilsener sacó la cara por el Ecuador. Eso sí. Ecuador nos sorprendió y sacó la cara. Sacó la casta. Yo creo que hubiésemos sacado cervezas ecuatorianas versus españolas. Eso hubiese sido mejor video. Ahora sí, eligiendo así gustos, gustos personales. Dentro de las bebidas gaseosas. Pues sinceramente me quedo con la Inca. No te esperes que qué rica que es la Inca. En España. Yo elegiría el tinto de verano. Uf, qué rico. Aunque creo que la colombiana también tiene su toque. Y en cerveza. Pues a pesar de que la Mau es súper rica también. Me quedo con la Pilsener. Bueno muchachos. Yo creo que con estas tres me quedaría yo. No quiero decir que estas sean feas. Estuvieron súper ricas. Pero la verdad. Me encantó traer bebidas latinas. Y compararlas con españolas. Aunque hubiese sido también con cervezas. Pero, 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 pero. Y ya está. Ya no podemos echar el tiempo atrás. Lo hecho, pecho. Nuestra buena Inca. Nuestra buena Pilsener. Y nuestro buen tinto de verano. Son los que más me gustaría acompañarlos con una comida. Comenten. ¿Cuál es para ustedes la mejor bebida? ¿La mejor combinación? Para estos calores terribles. O para cualquier ocasión. ¿Quién sabe? Y ojo. Esta comparación no es para separar entre latinos y españoles. Simplemente es para unirnos todos en sabores, colores, alegrías. Para demostrar al mundo que Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, España, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Y, bueno, países latinos podamos vivir en comunidad y paz. Y yo, si te ha gustado este video, obviamente dale like, dale me gusta, suscríbete. Like por tu país. Like porque todos nos unamos. Sin nada más que decir. Recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Buenas bebidas. Salud. Salud.